En lo que respecta al parque industrial Corral de Busto-Inflinger, durante el año 2012 se dio curso a la preparación y aprobación del reglamento de copropiedad y de toda documentación necesaria para determinar y aprobar ante las autoridades competentes la ecuación pública-privada y que el mismo debe ser promovido y gestionado por el Gobierno Municipal. Después de las aprobaciones, el Gobierno Municipal fue el encargado de generar la inscripción correspondiente en el organismo nacional y provincial. Esta es una obra que demanda tiempos imprevistos y por momento hace difícil mantener las etapas previstas para su construcción. Los cambios que a veces se generan, las decisiones económicas, la relación de la necesidad en la inversión de los proyectos, de los servicios, se hace que por ahí también produzcamos el tema de alguna demora. No obstante, está previsto, ya que en el transcurso del mes de marzo o el mes de abril, ya estemos en condiciones de realizar la construcción de los servicios necesarios, como es electricidad, agua y gas, dando así la posibilidad a las empresas que ya han adquirido los lotes para que comiencen la construcción de las naves estructurales para el desarrollo de sus actividades.